Aurora había acabado la jornada número 2 como el líder del campeonato con la goleada sobre Real Potosí y formó en la jornada de hoy en el Estallo Defensores de Villamontes con Mauro Machado, Nicole Taboada, Carlos Ortiz, Jorge Ayala, Osvaldo Medina, Jaime Robles, Darwin Lora, Rodrigo Borda, Charles Da Silva, Vladimir Castellón y Rodrigo Vargas. El equipo de Nevelev tuvo esta primera opción de gol con Vladimir Castellón, un remate que sale apenas desviado, Jorge Ruth tapó para Petrolero, además jugaron Aldo Gallardo, Fernando Montenegro, Abraham García, Vladimir Compas, Alfaro Uriona, Omar Morales, Luis Chispas, perdón, Freddy Chispas, Luis Flores, Cristian Pulido, el colombiano y el debut del argentino Luis Guevara, dos importantes refuerzos que trajo la dirigencia encabezada por el señor Ibarra y que de entrada nomás le van dando resultados al elenco de Petrolero. Como Cristian Pulido, tremenda carrera del colombiano, abre la cuenta a los 12 minutos, segundo gol consecutivo para Pulido, ganaba ya Petrolero 1 a 0. Rápido se puso en ventaja el equipo de Petrolero, fue asegurando la victoria, le ha dado más fuerza ofensiva sin lugar a dudas lo que le estaba faltando después de la salida de Palavicini por un tema del accidente, obviamente había perdido fuerza ofensiva el equipo de Petrolero y le costaba ganar los partidos, le costaba marcar algunos goles. Pero ahora marcó 3 y a partir de hoy seguramente se va a soltar un poco más porque ya juega con más confianza, con mucho más tranquilidad. Y se adueñó definitivamente el partido del equipo de Petrolero, aquí llegó con una jugada muy buena, sorprendiendo por izquierda el centro y llegó el segundo fácil para el equipo de Petrolero. Pulido, el colombiano, luego Guevara, el argentino con el centro y Omar Morales al minuto 42 anotaba el 2 a 0. Unas mil personas fueron hoy día por la tarde al estadio Defensores de Villamontes para esta victoria, la primera en el torneo de Petrolero que sigue sacándole ventaja o diferencia a La Paz en el punto promedio con 1.12, 0 a 0, 0 a 0, perdón. Con eso por ahora estaría jugando el indirecto el equipo de Petrolero. Todavía hay una brecha bastante grande entre Petrolero y Visterman en cuanto al punto promedio, pero todavía falta muchísimo para jugarse. No solo para ver quién será el campeón, sino también para definir el tema de los descensos. Llegaba el descuento para el elenco cochabambino, obra de Vladimir Castellón que ha marcado en todos los partidos del torneo, lleva 4 goles convertidos Castellón. Este gol llegó a los 15 minutos del segundo tiempo y luego vendrá el aporte de otro debutante, Luis Guevara, el argentino al minuto 77 del partido para liquidar el juego a favor de Petrolero con el 3 a 1 final. A Paz realizó estos cambios, Edil Carrión por Flores, Rolando Campos por Chispas y Camilo Ríos por Pulido mientras que el señor Nebelet mandó a la cancha a Ali Hassan por Borda, Ronald Rodríguez por Medina e Iván Guayhuata en reemplazo de Taboada. En la próxima jornada Petrolero va a jugar en Cochabamba frente a Milstermann, mientras que Aurora será visitante de Oriente Petrolero. Todo esto el venidero fin de semana. Terminó así el partido.